¿Cómo pasé mi etapa de secundario? Sí, sí. Desde la intrascendencia y... Mirar desde un costado. ¿Cómo ha sido? Pero eras buen alumno, te llevabas materia. No me llevé nunca una materia, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, también. Muy bien, muy bien. Es un gran valor. Yo no me llevé ninguna materia por el temor de enfrentar un examen. Bueno, te banco un poco. Era eso. Y es más, creo que nunca estudié nada por después ir a enfrentar una situación de examen. Me pasó lo vi. Horrible. De hecho, estuve después en la universidad. Sí. Estuve dos meses hasta que me dijeron, la semana que viene es el primer parcial. Sí. Y no fui más. No fui más por esta situación. Porque aparte... ¿Por qué te van a decir eso? No. Aparte, no sé qué me esperaba. Uno se anota y finalmente va a ocurrir y no...